Miren lo que dice la siguiente noticia, reacción y fatiga. Bruselas empieza a replantearse la velocidad de la agenda verde. Cuando Ursula von der Leyen llegó a la presidencia de la Comisión Europea, hizo una promesa, sacar adelante el llamado Pacto Verde, que lograría que la economía europea se descarbonizara a mediados de siglo. Durante estos años, la alemana ha mantenido este objetivo, impulsando distintos paquetes de leyes climáticas, una tras otra, con el objetivo de reducir emisiones. Ahora, a un año de las elecciones, en Bruselas empiezan a hacerse notar una cierta fatiga, fatiga regulatoria, política y social. Y se empieza a hablar de lo que nadie quería verbalizar hasta hace algunas semanas. Quizás hay que pisar el freno en la agenda verde, al menos en lo que respeta a las nuevas propuestas. Y es que Bruselas decide replantearse la agenda verde, porque la quiere posponer al 2070. No pudieron con el Green Pass, no pudieron con las ciudades de 15 minutos, y no pueden continuar con la más peligrosa de las agendas, esa con la que pretendían destruir todo, justificado con el CO2, el calentamiento global, que ha dicho que se pasó. Dicen que hace mucho calor, mientras que ahora que estamos en mayo, está haciendo frío y está incluso lloviendo y bastante. Y no pueden engañarnos ni con la llamada sequía, propiciada por la destrucción de pantanos, a marchas forzadas y sobre todo por la destrucción de nubes. Señor Vera, ¿usted cree que Europa ha iniciado un camino muy peligroso para los europeos, con la destrucción de sectores primarios, que son elementales para el mentimiento de Europa, con esa carrera, es como un pollo sin cabeza, de destruir todas las energías que no sean energías verdes, sin además hacer una transición adecuada? Porque, claro, si tenemos energía limpia y verde, por ejemplo, como la energía nuclear, que ya han dicho que es una energía verde y limpia, pero mientras tanto mejor vamos a necesitar el petróleo, el carbón, el gas, en todo ese camino. ¿Y todo esto cree que tiene ir tan rápido para destruir toda esa energía? ¿Tiene un fin globalista en el sentido de que Europa se puede llegar a suicidar ella solita? Bueno, si fuésemos conspiranoicos, como algunos dicen, diríamos que es que lo están haciendo a posta, porque incluso si lo hacen a posta lo pueden hacer de esta manera tan dirigida a colapsar unos países como los europeos, que efectivamente están más desarrollados que ninguno, pero que vamos a tener, como sigan por esa vía, más problemas que ningunos también en el mundo. La agenda verde lo que hace es imponer una serie de medidas de golpe y porrazo que, bueno, no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en materia de energía, el MIS energético se ha demostrado que es algo que funciona y que puede funcionar durante muchísimo tiempo. Es decir, no vamos a decir que las energías renovables sean malas, por lo menos yo no lo digo, porque son buenas. Yo tengo energía renovable en mi casa, pero lo que no puede ser es que solo tengamos energía renovable, porque es que no da de sí para abastecer a toda la población española, a toda España. Por tanto, hay que tener renovables, hay que tener la nuclear, hay que tener el gas natural, hay que tener el petróleo, hay que tener los combustibles fósiles todavía y, además, mejorados, porque ya tenemos el caso de que muchos combustibles mejorados, como pueden ser los gasoil o las gasolinas, resulta que contaminan mucho menos que otros nuevos que, por ejemplo, el eléctrico a través del litio están contaminando mucho más. Entonces, bueno, aquí se han hecho muchas barbaridades. Todo lo que se está haciendo en el ámbito de la agricultura, que está asfixiando completamente a la agricultura, en la ganadería está ocurriendo que la gente está vendiendo las cabañas ganaderas, porque es que no tiene dinero para mantenerlas. ¿Y por qué no tiene dinero? Porque la regulación que se está imponiendo, y usted lo ha dicho, en el sector primario es tan brutal, que al final la gente no tiene dinero suficiente para producir, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, o para mantener su cabaña, y entonces es preferible eliminarla, venderla, o vender, como se está produciendo ahora mismo en España, montones de tierras que compran fondos de inversión a un precio tirado, fondos de inversión de pendientes de BlackRock o Blackstone, a un precio tirado, ¿para qué? Para destinarlo a parques solares. Dice, oiga, parques solares, si tenemos tejados por todas partes, primero ponga la energía fotovoltaica en los tejados, como están haciendo los chinos. Por cierto, los chinos hacen pocos parques solares sobre tierra, ahí se dedican a cultivar, eso sí, todas las terrazas, todos los tejados, los están llenando de energía fotovoltaica. Bueno, aquí no, aquí parece que tenemos que destruir la agricultura, comprarle a Marruecos y ahí poner parques solares. Bueno, lo que estamos viendo de la Agenda Verde es que, bueno, en esto lo estábamos evidenciando, ¿no? Lo primero de todo es que no se han regulado a través de las leyes en los diferentes países, con lo cual tenemos el primer problema. El segundo problema es que no se han implementado o no se pueden implementar a corto plazo o a corto medio plazo esta regularización que previamente tampoco existe. Y luego, en tercer lugar, no tenemos la normalización que tendríamos que tener, total de acuerdo con el señor Vera, para que coexistan varios modelos, no dos modelos, o un modelo, como pretenden ellos, que es la Agenda Verde, sino que coexistan varios. Con lo cual, esta normalización tampoco existe. Primero, la regularización a través de las leyes no existe, la implementación de esta energía tampoco existe y la normalización de la misma tampoco existe. Con lo cual, todas estas medidas son unas medidas idealistas e ideológicas que no nos llevan a ningún lado, simplemente a la destrucción, como muy bien se está argumentando por esta parte a través del sector primario, como es la ganadería y como es la agricultura.